Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará ni se vendrá Mas yo la espero Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América América Américas 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 ¡Suscríbete! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia ha dejado Te caí Sentado en la playa del olvido Formé con arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo Y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas Y una flor que entre dos hojas Se lumió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener Intentando detener Mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se lumió Tiene casi veinte años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Libre Como el hado Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Y no se quedó No se quedó Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el mar Libre Como el ave que escapó Recoge Recoge mi lamento Y mi pesar Recoge mi lamento Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento Y mi pesar Mi lamento Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad La libertad No se quedó Te 47 Ni 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 ¡Suscríbete al canal! De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor Sé clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar De un aire cruel infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrí Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije Sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Pero crees sentir Que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir Que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz Mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir El calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir Lo que sientes amando Y si tú alguna vez Te despiertas Si ves que alguien Vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo La, 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 la Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo